hola a todos qué tal cómo lo lleváis bueno pues hoy os traigo un tutorial en un principio lo iba a llamar neceser íntimo porque cuando yo enseñé esos dos de ahí en el vídeo de aprovechamiento de retales pues su función primera era esa necesidad íntimo pero luego me he dado cuenta que yo llevo muchas cosas sueltas por el bolso que nunca encuentro entonces pues que llevando pues por ejemplo los auriculares otros auriculares que tengo más pequeños incluso puedo llevar una batería externa si me hace falta esto no porque yo no uso pero bueno pues toallitas íntimas compresa no uso porque uso la copa menstrual pero vamos suelo llevarla por si acaso me pilla en un momento que no la llevo y bueno pues una toallita íntima llevas una compresa incluso ahí llevo suelo llevar un salva slit y pues va siempre en el bolso protegido para infinidad de cosas para yo que sé de monedero no sé hay muchos usos para este entonces yo os he puesto que es un patrón y varios usos porque es verdad es el mismo patrón no es el mismo patrón es el mismo procedimiento para hacerlo diferentes patrones porque son diferentes medidas pero bueno que es lo mismo vale que si sabéis hacer este pequeñito sabéis hacer este grande porque éste también está hecho con la misma técnica que os voy a enseñar vale yo está el primero que hice de todos fue éste que lo uso para los auriculares y lo hice pues haciendo un rectángulo no pero a ver si mira imaginaros un rectángulo de tela con tres capas exterior interior y se cosen todo alrededor dejas un hueco para dar la vuelta y cuando le das la vuelta doblas así y haces otra costura aquí y otra costura aquí eso puede ser perfectamente este vamos esto fue éste pero no me terminaba de convencer porque esta costura si vista que se ve lo de adentro y tal pues no y descubrí un tutorial hace años de una chica americana jane ahora he visto que está todo su blog y todo cerrado no sé si espero que no haya pasado nada pero que no que no la encuentro pero bueno es una forma de hacerlos que quedan pues mira todas las costuras quedan totalmente cerradas y queda genial queda muy bien rematado estos tienen más trote estos dos que son los más antiguos desde mi hija que me lo ha prestado para que os lo enseñe y estos dos no estos dos no este y donde tengo el otro y estos dos están hechos con la técnica de tiras que os dejaré por ahí por si alguna todavía no lo ha visto que veis que quedan preciosos y se aprovecha muchísimo los retales que tú tengas por ahí son con diferentes medidas pero ahora veréis que es súper fácil os voy a enseñar a hacer el patrón y todo bueno pues vamos con los materiales materiales pues una tela exterior en mi caso voy a usar esta muy apropiada para la fecha de ahora voy a usar esta una guata estabilizador la valleta que ya hemos mencionado en vídeos anteriores vale de hecho este este y este creo si están hechos con esa valleta que os digo y quedan genial durito vamos están fenomenal bueno pues tela exterior guata una tela que haga de forro bueno pues yo lo corto todo con con cúter sino pues con tijeras vale marcadores para la tela yo este es tipo bolígrafo como el pilot frisian pero es una imitación de aliexpress y este sí que es el original y es tipo rotulador vale también se va con el calor pues cualquiera de ellos por supuesto alfileres o pincitas de estas que a mí me encanta usar y pues bueno pues snap yo tengo ahí la cajita bueno snap que ya os pondré os he puesto también mira en este caso he elegido para este que voy a hacer una estrellita vale se va a ser con estrellita y os voy a enseñar también a poner es nada aunque ya os lo puse en un vídeo anterior que hice hace muchísimo tiempo de una bolsa para guardar un q snap pues os voy a os voy a volver a recordar vale como se pone el de snap que es súper facilito y yo creo que todas sabréis con el patrón bueno mirar tenemos tres modelos diferentes tres patrones diferentes aunque luego ya os digo que el procedimiento va a ser el mismo vale os voy a explicar cómo lo he hecho yo para que aunque yo me enrollé ahora un poco con el patrón pero que sepáis hacerlo que yo no tengo que dejaros un patrón hecho por mí en la caja de descripción que os lo descarguéis cuando realmente lo podéis hacer vosotras y para lo que necesitéis porque y si lo que vais a guardar por ejemplo es un abanico y yo os doy el patrón de esto pues yo necesito hacer esto mismo pero un abanico pues ahora os enseño yo cómo se puede hacer mirar lo que tenemos que tener en cuenta que es lo que vamos a guardar vale entonces sería pues la medida de lo que vamos a guardar dentro o de lo que vamos a soler llevar pues un centímetro por aquí más aquí que llegue la medida hasta aquí esto más o menos vale y luego tenemos que tener en cuenta la solapa y mirar os lo voy a hacer así este es el tamaño que yo necesitaba para meter una funda de unos cascos de unos auriculares pequeños vale bueno pues yo he medido y más o menos era con ocho centímetros me valía pues tengo que tener en cuenta otros ocho centímetros porque claro esto va a ir doble vale esto va a ir así y luego sube otra vez no puesto que tener en cuenta los ocho centímetros otros ocho y luego lo que quiero de solapa en este caso pues yo he puesto cuatro centímetros pues tenéis ocho y ocho dieciséis y cuatro veinte yo los patrones los suelo hacer sin margen de costura y los suelo los podéis hacer con margen de costura como os dé la gana esto sería la medida terminado pero yo cuando yo dibuje el patrón en la tela esa línea donde yo he dibujado es la que yo uso para pisar por ahí para coser por ahí con el prensa telas así no me equivoco sale recto y no hay ningún problema la que sea experta y diga no no yo lo hago de diez centímetros le doy uno a cada lado ya el patrón y tiro milla muy bien perfecto pero yo os digo lo hago sin margen de costura porque yo lo al dibujar esto en la tela yo coso por justo donde he cosido o sea donde he dibujado con el prensa telas y así no me no me tuerzo ni nada y luego claro corto la tela pues un centímetro dos pesos lo vais a ver en el paso a paso vale entonces eso tenéis que tener en cuenta vale cómo va a quedar terminado vale para hacer el patrón yo por ejemplo este que es el que os digo que podría ser más pequeño pero coge igual pues una mira si yo no yo una una compresa una toallita íntima vale y cuánto mide pues mirar yo pues eso he medido más o menos y son 12 de ancho o sea de aquí aquí son 12 y luego de aquí también son 12 y 12 24 más lo que tiene de solapa que son 6 pues 24 y 6 son 30 pues eso me diría vale no yo creo que esto es un poco más estrecho pero bueno para que os hagáis una idea no tiene por qué ser 12 y 12 puede ser 12 y aquí 10 que creo que aquí es 10 creo que es 10 y 10 20 26 y creo que son de 10 vale bueno pues este es así este pues es un poco este sí que es más cuadrado es 12 x 12 y esta solapa como llega hasta aquí abajo es esta de aquí creo que tiene por lo menos pues ocho centímetros y medio pero eso ya como os guste vale eso es simplemente para que lo sepáis si tuviera que hacer el de ese abanico mirar por ejemplo cojo un trozo de tela vamos a echar todo para allá y yo diría bueno pues que coja el abanico no vale pues con este trozo doble más luego cuánto quiero de solapa pues de solapa me gustaría esto mido lo que es de solapa mido lo que me da y de ancho vamos a ver si coge aquí perfecto pues puede ser este mismo este mismo patrón pero bastante más largo o sea así de ancho nos valdría pero tendríamos que hacer dos de estos por ejemplo el abanico mide 23 pues 23 y 23 46 más imagínate 5 centímetros pues pues serían 23 23 46 más 5 de solapa 51 centímetros pues sé que tengo que cortar un trozo de tela interior de guata y de de forro de 51 centímetros que sería el patrón sin costuras luego ya así que iríamos dejando el margen y todo el rollo este vale bueno espero que lo del patrón haya quedado claro que yo es que depende de lo que queráis es que a lo mejor una os gusta se puede hacer cuadrado o sea esto en vez de cortarle aquí redondear lo dejarlo cuadrado y ya está y poner dos snap o uno en el centro eso ya como queráis vale yo esté lo he redondeado con con una vela de estas pues con esta vela lo redondeado y estos están redondeados pues con un cemento que también lo tengo aquí para hacer curvas vale pero eso ya os digo que como os guste algo que esto es a gusto de cada uno vale y ya bueno ahora sí ahora vamos ya a empezar a hacerlo vale bueno primero que vamos a hacer bueno pues dibujar yo pongo de la exterior con guata lo sujeto con un par de alfileres dibujo vale y ahora paso una costura por toda esta línea que he marcado vale en el forro la dibujo por el lado exterior ahora ya os luego os explicaré por qué y ese sería el primer paso vale acordaos pasar una costura por aquí vale pues ya he pasado la costura todo alrededor vale pues esta costura todo alrededor vale ahí se ve y ahora para las que os guste acolchar pues si queréis es el momento de hacerle pues unas líneas unos rombos unos cuadrados unos círculos lo que vosotros queráis vale y se puede dejar acolchadito yo esté como es ha sido algo más rápido no no lo voy a no lo voy a acolchar y también es el momento de de adornar por ejemplo si queréis poner una puntilla una picunela lo que vosotros queráis vale cogeis el patrón vale aquí y marcaríamos donde va a doblar la solapa marcamos también el bolsillo y sabemos que si queremos ponerle algo en la solapa pues tendremos que coserle desde esta línea para adelante si lo que queremos porque iría así vale si queremos ponerle algo en la parte de atrás que tengamos en cuenta donde he hecho la marca aquí que esta sería la parte que me voy esta sería la parte de atrás vale entonces bueno lo más lógico si queréis ponerle algo que sea así en la solapa o también en la parte de aquí que este va a ser el borde de aquí arriba vale esto va a cerrar así pues si queréis ponerle aquí algo al eso ya a vuestro gusto ahora podemos quitar estos dos alfileres que habíamos puesto y vamos a recortar dejando pues yo que sé medio centímetro una cosa así vale yo lo voy a hacer con estas tijeras pero lo podéis hacer con tijeras normales vale y hacemos lo mismo con el forro ya lo tenemos dibujado y vamos a recortar lo alrededor vale ya están los dos recortados y ahora qué vamos a hacer bueno vamos a encarar derecho con derecho vale bien encaraditos vale bien encaraditos y vamos a hacer una costura de aquí aquí y de aquí aquí vamos a dejar pues vamos a ver pues si mide 8 pues yo creo que tres centímetros en el centro vale tres centímetros aquí me voy madre vamos a dejar tres centímetros en el centro o sea cosemos por aquí rematamos cosemos por aquí rematamos y dejamos porque por aquí es por donde daremos la vuelta se puede dejar también sin coser pero yo voy a hacerlo así hoy yo creo que va a salir mejor vale a ver en realidad es muy poquito lo que hay que coser vale mirar la marca que he hecho se puede dejar sin coser y se cogen aquí unos alfileres que es como yo lo hice la primera vez pero yo creo que así va a ser mejor para manejarlo y todo coser este poquito y este poquito vale se me olvida decirlo siempre que yo lo sujeto con alfileres para que no se me mueva vale he rematado aquí he cosido hasta aquí he rematado y aquí he hecho lo mismo he rematado esto es importante porque es por donde daremos la vuelta entonces esto tiene que estar bien rematado a ver esto es un hilo no es que esté cosido vale es el hilo vale veis está venga está abierto vale y ahora quitamos estos alfileres y hacemos una cosa están encarados derecho con derecho no bueno pues levantamos y encaramos revés con revés sujetamos aquí bien vale y encaramos revés con revés vale y ahora por donde tenemos la marca está del patrón que es del bolsillo esto nos lo he comentado en el patrón os he dicho que mide 20 y luego tenéis que hacer como una línea que sería así vale nos imaginamos cómo va a ser el bolsito vale entonces estas líneas tenéis que marcarlas vale creo que es a 8 centímetros a 8 16 estos son cuatro sí creo que sí justo vale vale pues esas marcas las dibujamos aquí mirar vale tiene ahí un piquetito y otro piquetito y abajo igual vale entonces cuando hemos puesto hemos dado la vuelta encarada encaramos de revés con revés ahora lo que hacemos esto atentas pero que es súper fácil cogemos el forro y lo llevamos lo doblamos por las marquitas de aquí vale así muy bien damos la vuelta y hacemos lo mismo con con la tela del derecho doblamos por las marquitas vale nos tiene que dar un sándwich así tipo como si fuera una w mirar os lo pongo así para que veáis como es una w es el derecho sube para arriba con la costura que habíamos hecho baja el forro y sube aquí y se quedan así como un sándwich vale ahora lo voy a colocar mejor bueno y una vez que lo tenemos así colocadito ponemos alfiler o pincitas vale y sujetamos vale este método también lo uso es siempre lo uso este esta forma de hacerlo así cuando tengo que hacer algo que lleve sola para si es muy grande muy grande no lo he probado pues entonces ahora que vamos a hacer coser desde aquí rematamos todo alrededor hasta aquí abajo vale yo os aconsejo que una de dos o sigáis esa costura para que os guíeis o si no volvéis a poner otra vez el patrón y dibujar la línea pero amo yo lo que suelo hacer siempre es seguir la costura de aquí de la guata vale y así no que entonces serían las pinzas al revés vale porque esta es la parte lisa de la pinza y esta es la parte curva la parte lisa es la que cuando vas a la máquina cuando vas llegando tú la quitas pero esto va encima de la máquina y es mucho mejor vale entonces lo pondríamos así vale y el alfiler lo pondríamos aquí entonces nos guiamos por esta costura siempre rematando seguimos hasta el final y ahora volvemos vale pues ya hemos cosido todo alrededor quitamos los hilitos voy a hacerme una papelera y os haré también el tutorial para los hilitos cuando los cortamos tener algo al lado de la máquina y hacer algo sencillito no muy complicado vale y ahora que hacemos pues damos la vuelta por donde pues por el agujerito que teníamos de antes hay que tener cuidadito vale con cuidado si queremos antes recortar un poquitín sobre todo mirar lo que es la guata vale que es lo que más abulta pues vamos así con cuidadito y vamos recortando lo que es es algo lo que es la guata vale para que no luego no nos haga un un bultito feo vale ha ido recortando un poquito la guata ahora vamos a dar la vuelta estas tijeras me habéis preguntado por ellas son 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 de la marca no lo pone por ningún lado son de la marca fiscal vale y son iba a hacer una palabrota la leche vale mira si lo pone en la hoja fiscal son buenísimas yo creo que de todas las tijeras que tengo si tuviera que quedarme con una solo me quedaba con esta tijera corta la tela a la punta o sea con la puntita te corta todo cortan ideal evidentemente no son para cortar tela puedes cortarla que yo la corto pero tiene una hoja corta estas que también son de la marca fiscal ya pues son ya pues unas señoras tijeras para cortar tela vale pero estas las uso porque las uso para muchas cosas pero menos porque como estoy tan adicta al al cúter pues corto casi todas las telas que puedo con cúter pero estas son son lo mejor bueno por este agujerito que dejamos cogemos así lo que es una punta y vamos a ir sacando vale esto hay que hacerlo con paciencia y cuidado a ver ya le damos le hemos dado la vuelta que mono me encanta porque es que éste le quiero para para unos cascos que tengo que vienen en un unos cascos pequeñitos para estos cascos vale y es que me viene ideal ya vienen una funda pero se me abre la tapa muchas veces y cuando se abre la tapa se ponen a funcionar y bueno pues lo quería para esto bueno se puede usar para ya os digo que cada una para lo que quiera incluso un salva es lee chiquitito también coge aquí una toallita higiénica de estas tallita íntima donde tengo mira mirar en este bueno esto queda un poquito más si la doblamos y cogería la toallita aquí pero bueno se puede hacer más grande que no era para este fin vale pero que lo tengáis en cuenta vale y haber un consejo cuando dibujéis el patrón en la primera costura del todo acordaos la que teníamos que hacer abajo y dejar un huequito el margen de tela que dejéis abajo dejarlo un poquito más grande de lo que yo he dejado un centímetro un centímetro y medio vale porque luego como éste es el si éste es esa costura vale que cosimos por aquí y dejamos un hueco en el centro para dar la vuelta y entonces es más complicado luego para meter y da y coser esto se puede coser a mano y a mí lo que me gusta ahora es poner esto aquí en la máquina y hacerle una costura de refuerzo voy a ver si puedo hacérsela a todo y así no tengo que coser a mano vale sería así el prensa telas iría por aquí vale metemos debajo de la máquina y hacemos un punto un punto un punto así hasta alrededor y luego daríamos la vuelta esto va a ser más complicado porque es muy pequeño pero bueno voy a intentarlo a ver y si no ya os digo que esta apertura se cose apuntada escondida y no tiene mayor problema vale mirar os quería enseñar cómo he colocado el este enlate en la el bolsito en la máquina para que veáis cómo estoy haciendo la costura vale voy metiéndolo por ahí y ahora pues voy dando la vuelta y todo alrededor vale vamos a planchar a plancharle un poquito que se ha quedado súper arrugado y me quemo bueno ahora lo único que nos falta es ponerle el snap normalmente yo lo que hago es ponerlo a ojo vale es aquí tengo es esta la herramienta para poner los snap necesitáis un punzón que yo con mi máquina no sé que ahora con la mayoría así que vienen punzones ahí venía un destornillador que no lo usa para nada y aquí tengo guardados en estas cajas que os dije de tigre que os enseñé una vez tengo guardados los es nada creo que ahora hay veces que bien pides pack y te vienen ya en cajitas y tal pero bueno yo los tengo aquí todos entonces voy a coger cuatro mirar para poner un snap se necesitan cuatro partes dos chinchetas en este caso veis que son diferentes porque es una estrellita que es la que se va a ver por fuera y suelen poner una redonda para adentro porque es que está realmente no es la no se ve o sea sólo se ve la estrellita una hembra que es la que tiene el agujerito para adentro y un macho que es el que lo tiene para afuera vale yo suelo poner en casi todos los si lo veis tengo el macho aquí en la solapa y la hembra aquí es indiferente donde se ponga vale pero me gusta pues apretar vale que da igual que si lo haces al revés también vale pero bueno entonces esto hay que hacerle donde queramos si lo queréis perfecto 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 vale pues medimos medimos con la regla si medimos ocho centímetros pues a cuatro a cuatro hacemos una marquita vale y dónde lo queremos bueno pues yo más o menos aquí pues aquí hacemos la marquita vale he hecho una crucecita ahora yo qué hago pues suelo coger el punzón pincho ahí en el centro de la marquita y traspaso al otro lado veis suelo darle ahí un poquito y lo que hago es con el mismo punzón doblo y marco por este lado veis hay que asoma donde tiene que ir la otra parte cojo el boli y justo donde está la aguja hago un agujerito ahora también traspaso esta parte con cuidado de no traspasarnos el dedo vale ahora metemos si el agujero no es lo suficientemente ancho traspasamos un poquito a ver tenemos que dar cuenta que va guata y todo le damos un poquitín así aquí ponemos la chincheta que va exterior la que se va a ver con los dedos empujamos un poquito empujamos un poquito hasta que salga el pincho y ponemos el macho ahora la chincheta sea de estrella de corazón de lo que sea va a ir apoyada en esta parte en este hueco que hay en la parte negra vale pues entonces hacemos que coincida la parte de arriba con esta blanca veis ya lo tenemos encajado y simplemente hacemos presión nada hay que apretar un poquito no mucho y ya veis que el pincho se ha convertido se ha aplastado y se ha quedado ahí como una masa de plástico que manía de no enfocar cuando quiere cuando tiene que hacerlo bueno creo que se verá vale ahí está ahora en el otro lado pues hacemos lo mismo agrandamos un poquitín el agujerito porque como lleva doble tela y todo y aquí la chincheta va por dentro buscamos el agujero por aquí tiene que salir el pincho que ya sale veis la chincheta va por dentro y ponemos la hembra y cuando ya lo tengamos así volvemos a hacer lo mismo encajamos la chincheta en el hueco de la parte negra ya la tenemos vale veis que está encajada y presionamos nada es un poquito vale mirar el pincho como se queda aplastado y ya tenemos tener cuidado si vais a planchar porque esto es plástico que no lo pongáis muy alto de temperatura o ponerle un trapito por encima o algo y ya se nos queda nuestro neceser bueno me despido que bordéis mucho que cosáis mucho que leáis mucho que hagáis puzles que hagáis lo que os dé la gana mucho deporte lo que os dé la gana pero siempre con una sonrisa y ser muy felices vale y hakuna matata vivir y dejar vivir besitos adiós suscríbete suscríbete